Esta trata de personas es una conducta inhumana que atenta contra la dignidad de las víctimas y provoca un amplio rechazo entre los miembros de la comunidad. Este delito vulnera la integridad de quienes lo padecen y representa un ataque directo a sus libertades y derechos. Por esta razón, bajo ninguna circunstancia podemos tolerar que este tipo de prácticas se reproduzcan. Por el contrario, tenemos el deber de combatirlas, empleando al efecto todos los medios a nuestro alcance, sumando a esta causa el esfuerzo y voluntad de quienes están a favor de construir una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. Sabemos que garantizar una ciudad segura en beneficio de sus habitantes parte de la promoción de acciones eficaces que prevengan y, en su caso, favorezcan la investigación y persecución del delito. Es un compromiso de la Procuraduría Capitalina mantener la férrea determinación de combatir la trata de personas, actitud que en estos primeros tres años de gestión nos ha permitido alcanzar logros significativos. Estos se aprecian con el inicio de 111 abriguaciones previas y la detención de 488 probables responsables, de los cuales 429 fueron consignados. La desarticulación de 48 bandas dedicadas a este ilícito y la realización de 551 operativos, en los cuales se detuvo a 429 personas en flagrancia. A través del trabajo realizado en el Poder Judicial de esta capital, hemos obtenido 155 sentencias condenatorias. Asimismo, aseguramos 87 inmuebles, de los cuales 18 se encuentran en el proceso de extinción de dominio. Sin embargo, lo más relevante ha sido la liberación de 900 víctimas, con quienes hemos trabajado de manera cercana para restituirles en el pleno goce de sus derechos. Estos resultados nos alientan a seguir adelante, a continuar implementando acciones que incorporen a más participantes en la lucha contra la trata de personas. Por este motivo, saludamos con beneplácito el esfuerzo conjunto de Polaris y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, que el día de hoy convienen en aportar lo mejor de sí para continuar impulsando el combate a la trata de personas desde una perspectiva regional. Estamos seguros de que el convenio de colaboración suscrito fortalece las herramientas con las que cuenta nuestra Ciudad de México para el combate de este delito. La puesta en marcha de la línea ciudadana contra la trata 01800 5533000 será un servicio gratuito que contará para su operación con la amplia experiencia internacional de Polaris y el respaldo de las organizaciones que hoy nos acompañan. La suscripción del convenio fue una muestra clara y contundente de que avanzamos en el combate a la trata de personas mediante acciones que favorecen la protección de los derechos humanos, particularmente de las víctimas y ofendidas por este delito. No me resta más que felicitarles por la consolidación de este esfuerzo y reiterarles que en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tienen un aliado firme para combatir esta y las demás conductas que vulneren la dignidad y derecho de las personas que habitan la Ciudad de México. El señor Jefe de Gobierno reconoce el esfuerzo que se hace en este convenio, en esta unión, en esta nueva línea internacional. agradece a todos por mi conducto, su presencia, el esfuerzo que hacen a todas las organizaciones, a todas las autoridades, tanto locales como federales, por este gran, gran esfuerzo que hacen. Muchas felicidades y que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.